Música Epico, lo único que puedo decir es Epico, de lo guapo, increíble Magnífico que fue el evento De Arkane, que estuvimos viendo como ya sabéis En Twitch, aquí en la descripción ya lo sabes Y es que que iluminas en el Burj Khalifa Con todo, si dije Tak Mahal Porque fui el indio a comer el día anterior Y me lié padre, si lo admito Pero que fue increíble Y chicos, muchos me preguntasteis sobre el tema De recompensas que va a haber acerca del Evento de Arkane y todo esto, pero lo increíble Es que primero vino lo del tema De la serie, lo de todo Jinx, vi lo de Arkane Pero es que para nosotros, para los de Wild Rift Y también para los de todos los juegos, aparte Ya sabéis que da mal en los drops en Twitch Pero es que la pregunta es ¿Qué recompensas hay? ¿Qué es lo que nos van a dar A nosotros? Y justamente A nosotros que somos de Wild Rift Nos junta, por así decirlo, con la salida Esperada, epicarda De Jace y Kaylin Que justamente va a salir ahora, esta noche Esta noche en unas orillas, primero de esperar A que cene, voy a hacer aquí directo Volveremos aquí al canal a darle fuerte Justamente ahora con los dos nuevos campeones Tanto Kaylin y Jace y esperando la vuelta Que aparte, bueno, pues ahora miraremos Todo lo que tienen los que, las skins y todo Que vais a flipar Así que chicos, este análisis, digamos Es para ver quién va a estar más fuerte de los dos Tanto Jace o como Kaylin Básicamente, yo creo, sinceramente Que lo que más estaba roto, lo que más va a estar roto No es que sea uno como tal Pero será situacional Así que ahora lo veremos Dicho esto, ya se publicaron, digamos Los trailers de jugabilidad Y de lo que son los propios campeones Así que, dicho esto Vamos a analizarlos A ver cuál será mejor Evidentemente In-game la cosa va a cambiar Así que chicos, vamos a darle Jace, el defensor de la mañana Bueno, aquí tenemos básicamente el gameplay Ese que ya nos filtraron Que ya pusimos Ya sabéis que Jace es un campeón Que puede ser tanto a distancia Como a melee O sea, este es un campeón Que necesita manos para tenerlo Y aquí salen sus habilidades Entonces, la primera es Bueno, la ulti Que es lo que te hace el cambio de Digamos, a melee o a distancia Que es brutal Vale, es lo que da, digamos La capacidad de hacer combos La ulti es necesaria O sea, esto no tiene Bueno, tiene 3 segundos de cooldown Y bueno, dice que obtienes armadura Bueno, cuando haces el cambio Aquí sale martillo Y obtienes resistencia mágica y armadura Y potencia O sea, que es lo de la hostia que le mete Que potencia el siguiente ataque, ¿vale? Y luego, cuando es a distancia Obtiene alcance de ataque Básicamente es eso Cuando se pasa a melee Obtiene resistencia y tal Y cuando pasa a distancia Pues básicamente Pasa a distancia Porque es una ventaja Muy clara Dependiendo, digamos El enemigo con el que te enfrentes Disculparme Luego tendríamos la pasiva Que dice el intercambio Un momentito El intercambio de arma Otorga velocidad de movimiento Tanto a la melee Como a la distancia Y luego tenemos El 1 que es un salto Que explica hacia adelante Y da un salto Y rompe el suelo Y revienta aquí al tío delante O sea Brutal Luego La primera En tema distancia Es un orbe de fuego ¿Vale? Que explota Y aparte cuando explota Pues da una visión ¿Vale? Que hace que podamos ver Evidentemente si hay un arbusto O en cualquier otro sitio Luego la 2 Es un campo Que inflige de mataña adicional Sí Este era el que también da Da digamos Más velocidad de ataque Un momentito Quiero volver a repasar Esto daña a los enemigos Cercanos con el tiempo Sí Pero la anterior Obtiene visión Sí Pasiva Vale La pasiva del 2 Es los ataques de martillo Restauran maná Esto lo sabías Pero aparte Cuando la activas Sale Que daña a los enemigos Vale Vale Esto es lo que no había No me había terminado De entender Ahora Vale Luego Evidentemente Como hemos dicho Acelera los próximos 3 ataques Que es la hipercarga Que son los 3 básicos esos Pero los potencia A más velocidad Y más daño Y luego pues La tercera es Lanzar un golpe Para atrás Que hace pues Evidentemente Que te pueda salvar Y demás Y luego el 3 Es como una línea Que esto Si pones el 1 Ahora pasas por aquí El 1 O pasa un campeón Te da una velocidad Un buffo De velocidad de movimiento O sea Ahora mismo Tiras la bola Pasado el hilo este Y hace más daño Y va más rápido Vale O sea Llega a más distancia Como aquí sale Potencia de descarga eléctrica Y a través del portal O sea Sale más Tiene más recorrido Y hace más daño Luego el futuro es ahora A ver que salen aquí Las skins Que van No Esto es el gameplay Que está guapísimo Tío Digamos Como revienta Contra un Darius El hecho de que sea Distancia Y el hecho de que sea melee La gente que tenga manos Tendrá una capacidad enorme Para hacer un montón de cosas Tío Yais es de mis favoritos Lo que nunca lo he llegado a usar Directamente Porque nunca se me había dado No es que Cuando yo empecé En top Y hice el cambio a DC Pues Yais ya me había pillado Mucho tiempo Pero lo llegué a jugar Poquitas veces Y me gustaría muchísimo Masterizarlo de verdad Y está guapísimo Tío Aquí vemos las skins Bueno La skin de Foul Que tiene Yais Que está epic O sea Y luego tiene esta Que son muy chulas Tío La verdad Me gusta Me gusta masterizar a Yais Y evidentemente Ahora tenemos aquí A Caitlyn Que ahora básicamente La tenemos aquí Resumen de campeón De Caitlyn Ahí está Y pues venga Aquí tenemos A Caitlyn La sheriff de Piltover Está guapísima Tío Que ganas tenía Que te quede Al menos que Vine Tuviese un counter Que ya veréis Que es una brutalidad Lo que hace este campeón Si lo sabes jugar Bueno no como ni Saxter XD Y veis que el gameplay Es brutal El daño que tiene Y es increíble Bueno ya sabéis Bueno las habilidades Por si no sabéis Cada una O sea cada tantos disparos básicos Pam el siguiente ataque Es un crítico Vale Luego también tiene El uno Que el uno es básicamente Un skill shot Vale Bueno también La pasiva Si te metes en un bush Se carga más rápido Para hacer un tiro a la cabeza Vale Bueno el uno Es un skill shot Vale Como ya os lo veis Que hace un huevo de daño Y pues dispara evidentemente A todos los que estén Por delante de él Luego el dos Es una trampa Que básicamente Alguien cae en la trampa Y cuando le das al tiro Bueno lo dejas quieto Y luego le puedes dar un golpe Que es un crítico Que está brutal Y luego tiene el 3 Que es como un dasho Para atrás Le tiras ahí Como la red Lo ralentizas Y luego es un golpe crítico Que le das al tiro Y la ulti ya pues Crítico en la boca Que te comes Compañero O sea no hay más O sea Kaylin a distancia No hay quien la gane Es el ADC Que más distancia tiene De todo el juego Es brutal Y por fin Vayne va a tener Un counter Tío Eso sí Los otros enemigos Pueden bloquear el disparo Que esto es algo Que supongo que ya sabéis Los que venís de los DPC Pero está muy muy guapo Y es muy útil saber eso Para que el tanque En una teamfight Pueda defender al ADC ¿Sabes? Encima más a Kaylin ¿Veis? Kaylin siempre a distancia Manteniendo distancia Con todos los enemigos Cuidado Que no te pillen Porque si te pillan Estás Done literalmente ¿Qué pasa? Kaylin a distancia Es el mejor ADC Que hay O sea lo estáis viendo Tío Que nada Es que no puedes hacer nada Tío Por eso es principalmente El counter de Vayne Porque Vayne lo que tiene es movilidad Tiene que moverse Constantemente Y con Kaylin Deniegas totalmente La movilidad Que tiene el campeón Pese a que las skins Que nos va Bueno Que van a tener Que nos van a llegar Aquí a Wild Rift Que básicamente La que vendrá Por default Es la más tocha Que tiene En sentido de De skins Ya que estaban Dentro del juego No tema de evento Atención No tema de evento Y bueno Pues ponen en comentarios Que os parece Tanto la skin de Jais Como la de Kaylin Que no sé A mi me parece guay Prefiero Jais La verdad que Kaylin Pero es que A la pregunta De cuál es más fuerte De los dos Kaylin o Jais Es depende Depende también Como se ve en el juego Depende contra qué Echan vas Y evidentemente Caliente caliente Tienes que saberlo jugar ¿No? Jais va a estar muy bien Si lo sabes jugar Evidentemente Y Kaylin Por ser directamente ADC ya Yo creo que va a estar Un poquito más roto Que Jais Porque ya directamente No tienes que saberlo jugar Sino que tú te pones A distancia Y empiezas a pegar básicos Como estás viendo Y pues destruye un montón Eso sí Siempre teniendo en cuenta La distancia Y evidentemente Tú con Jais Que a melee Pegas más Que a distancia Se verá Si sabes Digamos Cambiar entre melee Y a distancia Para sacar el máximo rendimiento A lo que son los campeones Y aquí no acaba la cosa Chicos Porque sabéis Que os he dicho Básicamente Que tendríais Digamos Las skins Por evento De arcane Y todo eso Pues vale Pues chicos Las skins Que en teoría Se han filtrado O dicen que van a salir De lo que son El evento de arcane Son estas de aquí Chicos Que son tanto La de V Como la de Jinx Si que están aquí Más de la serie Pero bueno Veremos a ver Como salen en los juegos Si es que solamente Salen en PC O salen en Wild Rift En Wild Rift Se han confirmado emoticonos Se han confirmado Dicen que las skins También van a estar Pero Veremos a ver Lo que nos depara Lo que Como va a ser todo esto Y chicos Nos vemos esta noche En un par de horitas Para esperar a Kaelin y Jais Juntos Dicho esto Un solo chicos Y nos vemos En la vida del invocador Adiós chicos Adiós chicos